Voy Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero Me resigno porque sé te pago mi maldad de ayer Siempre fui llevada por la mala Y es por eso que te quiero tanto Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor vínculo También teme una eternidad Que me hace tu maldad feliz Mas si das a mi vivir La dicha con tu amor vínculo Miénteme una eternidad Que me hace tu maldad feliz Y que más La vida Es toda una mentira Miénteme más Que me hace tu maldad feliz Que me hace tu maldad feliz Que me hace tu maldad feliz